¡Evitad el gas! Ay, casi cojo la cor... ¿Cómo vas tú jugando? ¿Ping alto? Sí, estaban 250 pero bajó. Ahora 188. Madre mía. ¿Más falta? Sí, pero ya bajó, bajó, bajó. Lo bueno es que conmigo no se siente... No, ahora mismo se siente nada. Muerto. Bien matado, bien matado. Casi tenemos dinero para armas, eh. ¡Oh! ¡Mira este chayo este! Sí, habría que coger uno. ¡Vamos! ¡Por las armas! ¡Vení, vení, vení! Vamos a por nuestras armas, correcto. Porque siempre nos dan a los del otro lado. Aquí viene uno. Objetivo avistado. No lo tengo vigilando. ¡No me llega! No hay que ir primero. Entrega de armamento aliada en camino. El bounty está aquí. Objetivo avistado. Y están separados. Y están separados. Y a mí me preocupan los que están viniendo por hangar. Que son los que están más cerca. Estos se van acá... Estoy cagando. Por ahí he visto uno por los aviones. ¡Estate quieto! ¡No te muevas! Tiro. Subo contigo. ¿Está dentro del hangar o de la casa? Abatido uno izquierda que venía para el hangar. Objetivo avistado. Abatido, abatido. Un sniper de hangares. Despárate para andar, ¿vale? Sí, no lo veo. Los del bounty, los del bounty. Los que nos estaban disparando de frente estaban... Uno estaba abatido. Me sigues tirando. El del hangar está muy pesado, ¿eh? El del hangar está muy pesado, ¿eh? Lleva una. Hay que irse. El otro sin escudo. Ya los pongo yo aquí. Lleva un par de tiritos. Otro sin escudo. Es que no tengo placas, pero ahorita... Es que no tenemos placas. Os matamos a los que tenemos delante. Que les estábamos dando. Pues vamos. Helicóptero por encima, tú. Helicóptero enemigo. Hola. Tengo dinero, os compro placas. Toma, sargento. Venir, que tiro placas. El del helicóptero está para ahí. ¡Eh, que va para abajo! ¡Que va a recoger los colegas, tú! Ya este está en camino. ¡Pillar placas! ¡Pillar placas! Por aquí. ¿Contra quién peleamos? Los de aquí de aviones... ¡Agui, a los enemigos! ¡Se está buscando! Nos han cogido otro matar y nos cazan. ¿Pero cómo no les avanza? Al suelo, gilipollas. Los del helicóptero que se nos van a ir. ¡Vamos, tirad, tirad! Si yo estoy cubriendo la derecha mientras avanzáis. Si tenéis balas de Franco las necesito. Se van. Te paso, te paso. Tengo de más, tengo de más. Se han ido a la tienda de compra. ¡Van a comprar! Venga, venga. Yo salgo marcado, ¿eh? Saben para dónde voy. Están disparándoles los del otro hangar. ¡Se acabó, eh! ¡Un abatido! Abatido otra vez allí, otro en el hangar. Por eso os tiráis para adelante. Un abatido y me ha tirado a mí también. Nos hemos abatido los dos a la vez. Tira, tira, tira. Dale, para adelante. Al fondo de la bala. De placas, de placas. Muerto. ¡Un más muerto! ¡Levanta! ¡Es que es una mao! ¡Está de per en la bodega! ¡Viene ahí, viene ahí, viene ahí! ¡Viene ahí, viene ahí! ¡No tengo tiro, no tengo tiro! Vale, buena. ¡La han matado, la han matado! Buenas chicos, la habéis matado, ok. No, no, nosotros no. Vamos a irnos de frente. Tienes que revivirnos. Eh... Vale, qué payaso. Yo estoy cubriendo los de frente. Ojo, ojo con los otros. ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡Bien plata! ¡Lo le estoy atorando gilísimo! ¡Los de la bodega van todos lados! ¡Alex! ¡Alex! ¿Dónde están? ¿Podéis marcarlos? Dos sin escudo Tira, tira, tira Toma, toma, retiro el dinero A mí no me llega para nada Necesito alguien irse conmigo, eh, que vaya a coger el helicóptero Yo puedo coger... Eh, no, yo voy a coger el helicóptero y he subido hasta el cajao, eh Tiro el de la derecha Otro muerto, remata uno de la derecha Ahí uno fuera, eh Dos fuera, dos fuera No nos pueden rematar aquí, tranquilo ¿Dónde? ¿Dónde? Morgado Así os puedo pillar por aquí Ya hay uno por ahí dentro de naranja, eh ¿Qué? Ha partido equipo Equipo, chicos, equipo Bueno Vale, todos muertos, buena Aquí no hay valillas de asalto, si no lo tenéis Vale Vamos, vamos Yo te lo viví Vaya panda de muerto, cuídame, eh, macho Aquí ya van tocando Y unas plaquiñas Compramos Sería mejor una caja de placas Sí Vale Vale Dejamos el helicóptero ahí arriba ¿Podríamos comprar placas? El helicóptero sirve, he comprado una caja Vamos a arrancar y yo de balas voy en la mierda, eh Tyson, ¿me podrías tirar tus obras para comprar placas? No tengo No, no, que voy a comprar, que voy a tirar caja Vale, vale, vale Enemigos en la zona Pues vamos a tener que lotear, yo no tengo balas, eh Sí ¿Alguien necesita esto? Vamos a seguir repartiendo por el caso, gente Joder Liga de armamento aliada en camino El fantasma a la izquierda, joder, pues Bien, menos que hay que bajar el helicóptero al saltar, eh No hay que bajar el helicóptero al saltar No hay que bajar el helicóptero al saltar Espero que no venga nadie, tengo 34 balas Te puedo pasar, yo no son tantas, Tyson Más de una caja Tyson, te tiro las balas Aquí atrás Perfecto Ahí va, otra 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 Hay un segundo equipo y no sabemos dónde viene Ay, Dios mío Vamos para los aviones Volvemos, volvemos Puede que estén por allí, eh Porque... Pellamos el matar Que putada que se nos haya olvidado bajar el helicóptero, coño Voy hacia allá Objetivo de recompensa marcado Y nos marca gente en la estación Por aquel izquierdo digo cajas Vamos a abrir Tompromillo Vaya nombre Por aquí en el medio está sin lotear, chicos Vamos ¿De dónde disparan? No, no, estaba aquí No sabía si llamaba Está aquí Era por pegar, tío Hay unión de calibre medio Arriba medio Vamos por el preocuillo No los Bro faire dos Es por lluvioso Otro mijo Hay más balas aquí ¿De dónde va estaktech sin lutear? ¡Vamos con agua, ves! ¡Pobre mejorcito de dinerito! Cásamos, avantes derecha. Cogemos el tejado de la estación. Sí, puede ser. Yo lo veo bien, eh. Me fleca jarro, Javier. ¡Bien hecho! Tenéis para autorevivir todos. Correcto. Y ataque aéreo gratis, pues cogemos la tienda que hay aquí para subir, perfecto. Y si queremos hacer más dinero, no lo estamos… Ahí ha salido un carroñero, bueno, da igual. Yo un carroñero no lo cogí ahora mismo, eh. Vámonos para allá, vámonos para allá, Andro, que nos hemos separado. Que están solos. Eh, te acabas de comprar aquí, tú. Álex, Álex, cuidado, que el tarjeto está solo. Sí, voy por allá. Uno sin escudo. Chicos. Estamos lejos, Sargento. Ok. ¿Están abajo todos, todo el equipo? Estaban abajo, sí. Se habrán pillado para el fondo. Y los que acaban de comprar, pues… ¡Estamos mirando! Estamos mirando. Ahí están cayendo. Sí, sí, lo acaban de comprar. No se han metido para arriba, para la escalera, eh. Por debajo. Una batida abajo. Están poniendo altura. Bueno, son dos. Son dos abajo, eh. Solamente. Los acabados estaban cayendo en paracaídas. Estoy puseando. Puseando. Puseando altura. Puseando altura. Eh, he visto a uno aquí cayendo. ¿Lo ponéis? Se acaban de revivir. Sí, 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 sí. No, 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 cabrón. Abatido. No, me ha tirado. Me ha tirado. Estaba detrás de la caja y me ha tirado. Por abajo, queda uno. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Ay, que difícil. Yo revivo Andro. Tú cubre. A mí el que me mató estaba al lado del gulag. Ese está muerto, que es el de Moral. Pues el otro era el que cayó del gulag, que estaba por aquí a la derecha. Cayó por aquí. Se fue. Le dejé una bala. No, pues fue, se fue. Ese es el que se fue. ¿Dónde? ¿Dónde? Mirad el cierre, vamos a intentar dar la vuelta por la izquierda y subir por el otro lado Brincaron, brincaron al otro lado, están por acá a verle Y yo voy a volver a subir arriba desde aquí, ¿eh? Rompí armadura otra vez Estoy subiendo Subiendo por aquí, por fuera Un aturdido Un aturdido Un aturdido Me disparan por detrás, joder Subiendo altura Y tengo gente delante No tengo fracas, ¿eh? Necesito ayuda, un aturdido Un aturdido De aquí en el tejado, amigo Buena, equipo, equipo Nos disparamos Vale, está movido, está movido el demoral Necesito placas Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, los muertos Los desgraciados estos Oye, Alex, Alex Tengo placas, ¿eh? Alex, si tumbas uno de allá del otro edificio, tengo ataque aéreo Vale, vale, play No, guardate el ataque aéreo, guardate el ataque aéreo Ok Porque mira qué mierda de cierre, que va a acabar esto en montaña Tenemos que mantener aquí la parte alta del hospital Tengo 10.000 de pasta, ¿dónde hay una tienda? No hay tienda aquí Solo la de atrás, no me jodáis Me hace falta Viene gente estando por acá Voy para allá Empieza a joder el micrófono otra vez Contacto Por qué Contacto Termina uno Esos tiran a la cabeza, por favor Bueno, aquí estamos dentro Ellos están fuera Gra, me, no, me, no, we Correcto Pero la putada es que no hay aquí una tienda para que podamos armarnos bien, joder Ese es nuestro Que va a ser un láser verde y más fruto Voy a echarle un ojo en la otra dirección Hacia acá Voy por aquí Eh, aquí hay un nuevo al aquí Objetivo avistado Eh, ahí hay un tío Contacto Sí, sí, sí Ah, abatido ¡Habatido! ¡Habatido! ¡Habatido, chicos! Han saltado Es que nos ha apuntado Nos ha apuntado también de atrás Por eso disparado Vale, pues 155, 160 Han callado Han saltado al tejero Unión por la izquierda Para abajo ¡Habatido, tío! Tiene que entrar otro Hay gente apuntando desde allí ¿De dónde? ¿Allí qué es? Un rodillito en azul Han salido por la izquierda de azul En el edificio más alto se han subido dos En el edificio más alto se han subido dos ¡Toma, el penchito! ¡Contacto! Se ha querido subir el vehículo No puedo creer Pero si le da la cabeza ¿Cuánto quiere ir? ¡Tango! Sin pecho, el de la derecha Veo Te pido al ga Eso está afuera Sale por ahí Va cruzando, va cruzando Va cruzando Tenis que pillar a los autoradivis, chicos, eh Por eso, por eso Atrás, atrás Oye, aquí me han tirado un culo, tío Aquí hay uno Yo tengo, yo tengo Está casi... Abatido, abatido Otro abatido, ya ven dos Lindo Me vi un tercero Tenis que comprar el autoradivis, todo eso, gente Aquí hay uno Equipo, equipo, equipo Podéis notearles Notearles rápido, voy cogiendo la tienda, antes de que se cierre UOV enemigo encima Estoy contigo, Tyson Aquí me habéis matado Cuidado que nos tienen que venir por la derecha Eh, pillarse Lo de los autoradivis, los modificados Y os sobra irnos para UA y esas cosas He cogido una caja de placas Vale, yo estoy para la de armas Y el autoradivis no me llega para más, tiro mi dinero Vale, vale, vale Hay que comprar caja de dinero Yo cojo caja de dinero O sea, de munición, voy, voy, voy Y hace UA Y hace UA Y hace UA Y retrocediendo, y retrocediendo Tiradme sobra Quería comprar placas Yo cojo UAB o munición Yo cojo munición, tú coge UA Vale, tiro lo que son ahora El UAB tíralo ya, eh Vale, están bajo abajo Ya hay cuatro a la izquierda que tienen que venir Los de la izquierda, eh Los de la izquierda están ahí finitos Exacto Siguen en el tejado de la izquierda, sí Afirmativo, y tienen que asaltar O sea que... Aquí estamos mal, habría que pillarles la colina de frente, chicos Eso por buscar Vamos a pillar la colina ¿Alguien tiene placas de repuesto? Voy Yo solo tengo una Solo tengo dos Aquí, van cruzando, van cruzando abajo Me dirijo ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Olvidad lo que he dicho Yo troleí suce la bodega Seguir avanzando, seguir avanzando No Por aquí tenemos altura y cena buena Pasar sobras de placas para cubernos Aquí está Y tiro la caja Vale, vale Tiramos aquí Tirad las placas de sobra Y tiro Vamos, 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 vamos Ni he recogido las camiones de suelo Bueno, bueno, da igual Cayeron, techo, ¿dónde? Cayeron, techo, ¿dónde? Qué buena, asegura Qué buena Vale, atentos a izquierda Gente allí lejos Tengo dos cajas ahí abajo, ¿eh? Eh, lo de la izquierda, ¿azul? ¿Cómo me están dando? No, si estás en la rival todo Hay un naranja, ¿no? Acá, acá Uno, dos, dos Contacto Contacto Cuando digáis marcado decide el color también No digáis solamente marcado Contacto Abajo Y bien tirado Ahora ¡Bum! No te mueré por detrás Hay limón Otro de por detrás Está separado No, no, no hay un ningún Cachos Qué más fuerte La espada Me da un caso Agua Si, segura en de atrás ¡HOLLA! Ando por detrás, campeón Venga, para lo mismo ¡HOLLA! ¡Claro! Sniper Muerto, muerto Sniper Entre 100 tiene gran gente chicos Vente Tira uno, tirado uno Marcar, marcar, coño me han tirao Un humo, un humo Entre 100, naranja Naranja, naranja Traigo humo, traigo humo Aquí, aquí, aquí Vale, la gran situación Aquí, aquí, aquí Levantame Levantame Tira el culo Levanta el culo ¿Dónde? ¿Dónde? Justo aquí abajo Izquierda derecha Voy a este culo Eliminados Está así el culo Le levanto Dame un golpe Me da un golpe Vale, vale, te digo mal El micro Tenemos que limpiar el repecho A la izquierda abajo Tiro uva Tíralo, si lo tienes, tíralo, sí Uva, uva, enemigo Vale, derecha Vale, pues En tantos Chicos, eh Recuerdo que llevo caja en mi mano La montaña en frente, eh, en norte Objetivo avistado Allí en... En... Estate quieto Allí abajo El río Va sin escudo No tengo bala, ya No tengo bala No tengo bala Uva, uva, es incombustible Yo llevo caja La tiro aquí Me dice que tiene aquí la caja Chicos, que estamos dentro Tira al suelo las cosas antes de coger las nuevas Sí Y no, así Los de enfrente de estas chimplacas ¿Habéis tirado balas? Sí, 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 aquí, 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 aquí Ahí para poner un puerto Vale, ese equipo es fuera Buena Vale, chicos, atentos Atentos a la otra montaña y vienen Pua, no sé si... Abajo, abajo Equipo, 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 equipo Equipo debajo Bien, chicos, bien Quedan cuatro más, cuatro más abajo Estaban enfrente, eh Los que quedan antes de la montaña Allí estaban antes En el río, en el río Bajaron al río Sí, es verdad Uno bajó para allí ¡Joder! ¡Joder! Dos en cada lado Dos en cada lado Dos en esta montaña Y dos en la otra Y por la izquierda Y hacemos fuego cruzado Ahí, voy Un ha batido, me ha tirado otro Me lo torribo Hostia, que no lo he visto, tú Ataque aéreo para que te reviva ¡Joder! ¡Joder! Azul Empieza a cerrar Que me quede bien ¡Pero, va, va! Pero, va, va ¡Pero vamos, vamos! Viro cámara lenta Eh... Ha abatido Abatido el de la derecha Me he matado Otro sin flacas Ha abatido otro Uno por aquí No, 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 no Abatido también queda un abatido Y el... Le mato este ¿Quién queda? ¿Dónde están? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡La piedra! ¡La piedra! ¡Ahí está! ¡Sin placas! ¡Está reventado! ¡Y otro más a la izquierda! ¡Se ha autorrevido uno! ¡Solo queda el que está en la piedra! ¡Eliminado este! ¡Otra! ¡Puedo dividirlo por la derecha del puente! ¡Buenísima! ¡Eso es! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Vaya locura! ¡Habido un momento que yo no sabía que a qué disparar de toda la gente que había marcado, macho! ¡Un montón de peña! ¡Pero había como mil personas para disparar, macho! ¡Me estaba volviendo loco! ¡Cara de mí! ¡Gracias, José Hermoso, por esa estrellita! ¡Que Dios te la fe! ¡Con mucho amor y mucho sexo! ¡Gracias por apoyar el panal! ¡Hermoso! ¡No! ¡Ethan, ¿estás en control? ¡Sí! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¡¿Eh? ¡No está mal! ¡No está mal!